No, hay que compartir, no, ella es súper celosa y no le gusta compartir las cosas, pero tienes que compartir, ya. Entonces a partir pues como de toda esa creación empezamos a celebrar los cumpleaños de los perritos, entonces conseguía vos. También tengo gatos, pero pues los gatos no juegan con ella, entonces venir acá para ella es como lo mejor del mundo. El amor perruno abunda en el barrio La Mota y se convierte en la oportunidad de compartir con los vecinos de un sector tan residencial y con tantas zonas verdes como este. Por eso crearon un grupo para disfrutar y pasear diariamente con sus mascotas. Y desde ese momento pues empezaron a crear como un grupo súper chévere que celebramos cumpleaños de los perros. Adicional también nos ayudamos unos a otros, tenemos emprendimientos o empresas o alguien trabaja en algo, entonces necesita ayuda con, no sé, vender un poco más, entonces todos nos ayudamos. El grupo se comunica por medio del chat, empezó con cinco perros y ya son más de 30 papás perrunos. Pues ahora faltan muchos papás porque somos un montón, pero un montón de perros, sino que van llegando en el transcurso de la tarde. Pero aquí todos somos unos papás súper felices con nuestros perritos, la verdad. Cada uno de los habitantes ama a su mascota y la considera un miembro más de la familia. Es una perrita súper amorosa, le encanta jugar, súper juguetona y la verdad siempre ha sido demasiado juiciosa y sí ha sido pues mi mejor compañía y las dos nos queremos demasiado. Este grupo es un espacio para las mascotas y para planear diferentes recorridos por el sector. Lo otro bueno que tenemos es que está siempre cerca el morro Las Tres Cruces, que también es muy bueno para ellos, pues para los que aguanten la subida porque no es tan fácil. El barrio La Mota es el hogar de muchas personas y mascotas felices. Y me encanta vivir aquí porque, no sé, es súper familiar. Nací aquí, me críe aquí, entonces para mí es como estar en familia todo el tiempo, así mi familia no esté, por ejemplo.